Mirta Legal le encanta, mandé un saludo la semana pasada. Empezamos con el 1. ¿Cuánto cuesta esquiar en las vacaciones de invierno acá en el Bolsón? El diario Río Negro hizo un estimativo, sacó la cuenta, y después se lo vamos a preguntar a Karina, porque la ciudad tiene aproximadamente unos 60.000 personas, muchos están yendo a nuestro querido cerro, pero hay gente que tiene que venir a alquilar los esquíes, ir a las cabañas, alquilar un auto, para llegar al Bolsón y tener un poco de independencia, venir a comer. ¿Cuánto cuesta? Le paso un dato. Estuvo casi toda la región completa, excepto el Bolsón. La versión oficial, que usted sabe que siempre tiende a decir que ganaron, que la mar en coche, dijo 60%. Si la versión oficial dijo 60, y si usted se dio un poquito de vueltas por el centro y éramos lo mismo de siempre, vamos a preguntar qué pasó con la economía, qué pasó con la campaña, ¿no es cierto?, de publicidad. ¿Qué pasó? Si tuvo Bariloche colapsado, ¿por qué Bolsón no? Vamos a meternos también, vos sabés que la gobernadora le contestó a la docente que hizo la catarsis en Bariloche, que fue tan conocida, en la imagen 2. En el acto por el Día de la Bandera, la gobernadora reconoció que el sistema educativo enfrenta una crisis de modelo, pero consideró que los estados de ánimo de los docentes, los tendrá que ver cada uno. Fíjate ahí la cara que ponía la... ¿Tenés la imagen 2 ahí? La carita que le puso el diario Río Negro. Escuché esta frase, señor docente, escuche. Los estados de ánimo de los docentes los tendrán que ver cada uno. La imagen número 3, bueno, seguimos un poquito, y esto me gustó porque la gobernadora cuestionó el censo nacional. Dijo que desconfía de los números, y tiene razón. Fíjense que no solamente se habla del método, sino también de los números. Bariloche prácticamente creo que tenía 60.000 personas más en 10 años. Acá en el bolsón se dio un número significativamente alto, igual no se sabe todavía, pero cuestionó el método. Interesante que lo plantee un gobernador, ¿no? La próxima imagen tiene que ver con los resultados de las pruebas a aprender, que, bueno, marcaron lo que ya se viene viendo. Usted pone un texto en una red social, por ejemplo, y la mayoría de la gente no lo interpreta. El 44% de los alumnos tuvo un desempeño básico o inferior en lengua, sobre todo en la interpretación de lo que se quiere hacer. O sea, de 10 pibes, 6 no avanzaron en la prueba porque no la entendieron. No entendieron el concepto. Avanzamos a la próxima. Una encuesta exclusiva de La Nación publicó ¿Quién ganaría las elecciones si fueran hoy? ¿No es cierto? Hoy vamos a votar con voz y voto. ¿Quién ganaría? ¡Tremendo los números! Hoy ganaría... ¿Se lo digo o se lo dejo ahí pendiente? Qué lástima que no puse los gráficos. Qué torpe que estuve. Juntos por el cambio. Pero por un margen bastante amplio según la encuesta que publicó La Nación. Hoy les traigo una encuesta, chicos. Tremendo. Vamos rapidito porque tengo un montón de invitados y que quiero que aprovechen el espacio de ellos. Falleció en Bariloche un querido y referente de la comunicación. Muchos no lo conocen acá, pero créame que todos los que estamos en comunicación hemos tenido una aventura con este hombre, con Carlitos Hidalgo. Locutor, periodista. Él agarraba la cámara y se iba a todos los eventos. Tenía más historias que... No sé. Vos ibas a un grupo cuando te vas a otra ciudad que te encontrás con colegas. No todos los colegas. Hay colegas que son bastante... Yo qué sé. Hay un mundo de egos esto. Y no te van a dar cabida. Bueno, él era el primero en acercarse, en darse la cámara, en decirte, no, yo te conecto, yo te llamo. Yo te conecto. Yo le digo a fulano que te atienda. Un genio. Compartimos varios viajes con Eugenia, con Enviga también, que es el programa para viajar de turistas, de gastronomía. Y la verdad que se lo despide con un corazón gigante. Bueno, hay que decirlo. Arcioni también criticó los hechos vandálicos en la oficina de turismo de El Pedregoso. Vamos a estar hablando de este tema. Hubo también un panfleto explícito, ya no es casual. Cuando dicen encontrar un panfleto que estaba ahí, con dos piedras, poco más le ponen luces LED, ya a los panfletos que deja la RAM. No sé, ya la gente... Yo hablaba con personas y te dice, che, pero es la RAM o esto está armado. No sé, la gente viste que se cuestiona todo, lo cierto es que se incendió. Che, a propósito de la oficina de informes turísticos, ¿realmente todavía no funciona la que está acá? ¿No será por eso que no vienen los turistas? No sé. Número 8, intención... Ah, vamos con la encuesta que publicaban distintos medios. Intención de votos de esta encuesta que salió, que la manejaron los políticos. ¿A quién votarías de intendente en El Bolsón? Y fíjate que está. Nuestro querido intendente, que va a estar la semana que viene con nosotros, Bruno Pogliano. Patricia Ranea, con un 7%. Leandro García, que está a cargo del ANSES, del Frente de Todos, 9%. Rubén Torres, querido locutor del Bolsón, exlegislador, 8%. Marcelo Contardi, a cargo de Copetel, 12%. Y prácticamente peleando con Copetel están los indecisos de los blancos y los que no irían a votar. Estos son los numeritos de la próxima encuesta. Dicen que fue por WhatsApp y que muchos vecinos votaron por esto. Bueno, ahí tienen un poquito el rango de intención. Ahí estaría faltando Rosa Monsalve, que también tiene intenciones, tengo entendido, de estar dentro de la contienda. Pero también se evaluaron los intendentes a nivel provincial, que es un poco como se mide la gestión. Y en esta imagen vamos a ver cómo quedaron ranqueados. El que mejor imagen está teniendo, si uno resta positivo con negativo, creo que es Pedro Pesati, el ex vicegobernador en Viedma. Le sigue Chuel Echuel, que está llamando la atención. María Emilia Soria en Roca, con imagen positiva. Dicen que está haciendo una buena gestión allá en Roca. Gustavo Román de Colorado. Bruno Pogliano del Bolsón en el quinto lugar. Y bueno, y le sigue el resto de los candidatos. Llama la atención que Gustavo Genuso esté tan abajo y tan alto en imagen. De ahí quizás también se desprenda que Arabella Carreras quiera ir a la intendencia de San Carlos de Bariloche. La próxima imagen, y ya estamos, creo que terminando con, es la calificación de la gestión. Y este es como un crucigrama que uno tiene que ir cruzando. Bueno, no tiene mucha nota. Me gusta la próxima. Vamos a la próxima imagen directamente. Esta está buena, mire. Evaluaron obras y mantenimientos. Y ahí lo tienen por localidad. Ahí tiene el bolsón en el cuarto o quinto lugar, si no veo mal. Tiene, por ejemplo, limpieza, cómo lo percibe la gente. ¿Qué dice ahí? Ofertas culturales, trabajo y transporte, desarrollo, integración y atención, ¿sí? Ciudadana. Fíjese que en atención ciudadana, y después me lo explicaban, esto tiene que ver cuando uno pide una audiencia o cómo es la percepción que tiene la gente. ¿Se acuerda cuando Romero nos decía que atendía a todo el mundo y le abrían prácticamente el despacho? La gente entra, era como que entra y salía. Bueno, eso se fue cambiando con el tiempo y hoy acceder a una audiencia tiene todo un sistema. Bueno, cosas que se van viendo reflejadas y que se analizan. Algunas de las cosas